Hola como están gamers, espero que estén bastante bien Y bueno, pues les traigo lo que viene siendo una noticia De que ya Minecraft 0.11.0 Ya está confirmado señores Y como pueden ver ya van a implementar lo que viene siendo El El de pues tener nuestro skin personalizado Esto me encanta porque ya en los servidores de los juegos del hambre Pues ya no vamos a poder identificar Tú eres tú, tú eres tú y ya no vamos a tener que ver El nombre ni el tag, ya vamos a conocer A lo que viene siendo nuestro destes Y yo algo que pues me cagaría Que eso implementaran los que vienen siendo Los creadores de esto de Minecraft Pues que implementaran solo los que tienen Cuentas VIP, yo en mi caso si tengo cuenta VIP Pero no tengo este skin, tengo este skin Pero pues es igual pero solo Que de otro traje, ya saben que mi skin Es un soldado y pues Tienes otro traje y la verdad que no me gustaría Porque muchos jugadores van a tener que comprar Lo que viene siendo el de este Yo no sé si vayan a ser como tipo Van a poner esto y van a ganar mucho Dinero, yo sé que muchos van a desear Tener su skin y van a empezar a comprar Lo que viene siendo la cuenta, aunque no tengan computadora Van a decir, bueno voy a comprar una cuenta Una cuenta VIP para poder Pues tener mi skin y pues La verdad que si da un cambio Pero esperemos que solo selecciones La imagen de tu skin Y pues se active En tu Minecraft Eso espero Esperemos que no sea premium No tengas que ser premium en lo que viene siendo PC Y bueno, eso me encantaría Me encanta tener nuestro skin Para pues poder distinguirnos Tú eres tú, tú eres tú Como les digo Y pues ya vamos a tener Lo que viene siendo un poco más de Yo pienso que se complementaría Bastante en Minecraft Y bueno, vamos a pasar con la siguiente foto Que creo que ya se la había enseñado De que pues Ya vamos a poder editar Lo que viene siendo nuestros mundos Lo vamos a poder hacer infinito Como pueden ver aquí Abajo de la set Dice MarkInfinite Que lo puedes hacer infinito Un mundo que de la 0.8.0 Pues antes no eran infinitos Y pues Lo puedes hacer infinitos Para que pues No sé Tienes una casa súper bonita Y que tú dices Ah bueno Me gustaría recuperar ese mundo Me acuerdo de grandes tiempos Que pasé en esta casa Y pues lo quieres infinita Quiero conocer más mundo Y pues solo le das Make Infinite Y pues ya la vas a tener infinita Igual puedes poner Que si lo tienes en creativo Que no se te haga de noche Como a mí me caga eso De que se haga de noche Y estás construyendo Y yo me pasaba en creativo Para pues Que no se haga de noche Muchas veces en la noche Es muy molesto construir Y pues Por eso Me cago un poco Y pienso que esto estaría muy bien De editar el mundo Vamos a pasar con la siguiente foto De que ya pues Tiene otra nueva textura Lo que viene siendo el pasto Como pueden ver Ya tiene como un tipo De hojas tiradas Muy raro Y pues les recomiendo Que pongan esta Esta resolución del video En 720 Para que contemplen bien Y como pueden ver Pues Está muy bonito Lo que viene siendo el pasto Y bueno Vamos a pasar con la siguiente foto Que es lo que viene siendo Van a agregar Lo que viene siendo Lo que viene siendo El envenenamiento Que eso me encanta Y acá en la esquina Donde está el chat Para hablar Y todo eso Abajito Como pueden ver Voy a enfocarlo un poco más acá Ahí están lo que viene siendo Diferentes No sé si sean pociones Una es de correr Donde tiene lo que viene siendo Un tipo de conejo Lo de la fuerza Lo de envenenamiento Y el otro no sé que sea La verdad No sé si sea caída Y bueno Pues como pueden ver Pues ya va a haber envenenamiento Vamos a pasar con la siguiente foto Que lo que viene siendo Es una araña nueva Que te va a envenenar Como pueden ver aquí Donde estaba Lo de envenenamiento Se activó O sea que ya Tiene un daño Sobre envenenamiento Como pueden ver En la araña Pues tiene otro tipo de textura La araña normal Aquí está un lobo Y algo que nadie Había visto Es esto Señores Es los Malditos Estos Calamares Malditos Estos Pulpos Que ya van a estar Lo que viene siendo agregados En la nueva versión Esperemos que pues Como pueden ver Ya había tinte En las aldeas Había tinte Y pues Nosotros decíamos What the fuck De donde sale la tinte Si no hay calamares Pero pues ya Ya Pues va a haber calamares En lo que viene siendo La nueva versión Nadie solo miraba Una araña Todos miraban a la araña Pero no habían visto Lo que viene siendo pues Los calamares Ah maldita sea Se cambia foto Bueno vamos a pasar A la siguiente foto Y que es esto Es una Es un skin de fall Como Steve Creo que si Es un skin de fall Como Steve Y Y se llama Fiona Creo No me acuerdo Como se llamaba Pero es para las niñas O sea que si yo tengo Una hermana Y quiere jugar Lo que viene siendo Minecraft Y no le gusta Steve O ella tiene una tablet Y juega a Minecraft Y no le gusta Steve Pues solo puede activar Este skin de fall Como les digo Y pues van a poder jugar En modo mujer En modo de Fiona Y pues la verdad Que está muy bien Ya que pues Ellas pues puedan jugar igual La verdad Que está muy bien Espero que lo implementen también Y como pueden ver Pues esto es un gran cambio Que va a tener Lo que viene siendo Minecraft 0.11 Esto ya está confirmado Señores Y pues Esperemos que lo sigan Lo Lo echen en En práctica Esto De lo De lo De esto No quiero De que sea premium La verdad Estaría mucho mejor Que solo cargar La imagen Eso Yo me quedé pensando Un rato Y dije Bueno También vi un video No sé si Ustedes lo hayan visto Del droid Droid game pro Que ya lo subió hace mucho De que Él quería que fueran premium La verdad La verdad Que yo no quería Yo no creo Yo no quiero Que sea premium Porque la verdad Que sería dioki Yo pienso que esto Sería solo cargar La imagen Estaría super padre Esto Pues solo que Cargar la imagen Y pues todos Querían Entonces yo pienso Que así sería Estaría perfecto Pero yo sé que Yo casi apuesto De que pues Lo van a poner De que tengas Mi micro comprado En PC Casi apuesto Y pues Principalmente Eso yo quería Dale like Si quieres que Dale like Si quieres que sea premium Igual Igual Dale like Si quieres que no sea premium Y Puedes comentar Que crees tu Igual pues Me puedes seguir En mis redes sociales Como puede ser Facebook Y Twitter Y pues Me despido Ya saben que Pues un saludo Y un besazo Espero que les haya gustado La noticia Si no estás suscrito Al canal Te recomiendo Suscribirte Para que no te pierdas Lo que venís Con los mods Y los mapas Que cada rato Estoy subiendo Y las is geniales Y pues también Subo Algunas Configuraciones Para tu Android Para el que por lo mejor Es tener super rápido Como pues Llega el nombre A este canal Y bueno Pues ya me despido Espero que les haya gustado El video No olviden dejar su like Y su comentario Que me ayuda bastante A seguir haciendo Videos de estos Y pues yo me despido Y hasta la próxima Su, su, suscríbete Y dale a like Si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like Si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni Última, androides